Llegamos al tercer bloque de Arquitectura en Primer Plano. Estamos en nuestra sección Proyectando, donde vamos a ver la segunda parte de la entrevista que le hicimos al arquitecto Sebastián Ortega, que nos va a contar un poco más sobre qué es la arquitectura bioclimática y la construcción natural. Vamos a verlo. La realidad es que al momento de hablar del clima de la Patagonia es muy amplio. Nosotros en nuestra región encontramos con zonas cordilleras con régimen de lluvia muy elevado. Nos encontramos en la meseta con climas un poco más áridos, con muchos vientos. Después la zona de la costa es un poco más templada, no sufre tanto el invierno, pero no deja de ser ventosa hay fría en el invierno, tenemos temperaturas promedios muy bajas. Entonces, en todas las zonas que podemos englobar en el territorio patagónico hay que tener ciertas precauciones al momento de diseñar y plantear el proyecto, pero todas de cierta manera se van a adecuar muy bien a las necesidades de nuestro hábitat. La realidad es que no lleva mucho más mantenimiento que una construcción tradicional. Todas las construcciones llevan mantenimiento, cualquier material. Todos sabemos que una casa hay que pintarla cada uno o dos años. Cuando trabajamos con madera, probablemente el mantenimiento sea una periodosidad más corta. Pero no es mayor que a una construcción tradicional. Claramente hay que hacerle mantenimiento. No es complejo y por lo general para cuando se terminó la obra el mismo cliente, el mismo comitente, el mismo habitante de ese espacio se encuentra más capacitado para realizar estos mantenimientos. Nosotros hoy tenemos registro y conocemos y hay en pie edificios que tienen más de 700 años construidos en tierra cruda y no pasaría lo mismo con la construcción que nosotros hoy llamamos tradicional. No podemos encontrar edificios de más de 700 años construidos con cemento Portland y un ladillo hueco cerámico. Entonces la realidad que la vida útil de estas construcciones con un mantenimiento adecuado es difícil calcularlo. El barro y todas estas técnicas de construcción naturales son súper compatibles con una construcción tradicional. Si uno decide ampliar su casa en estas técnicas, realmente no va a tener mayor complicación. Hay que tener algunos recaudos al momento de hacer los encuentros, pero la realidad es que son súper compatibles. Un ejemplo de esto es que nosotros podemos realizar de manera correcta y logrando muy buenos resultados un revoque en tierra sobre un muro cementicio con un revoque que ya sea que haya llegado a un revoque grueso y trabajar desde ahí o un muro de bloque pelado, siempre y cuando vamos a buscar generar ciertas mordientes y ciertas condiciones para que los revoques se ayeran bien, pero no hay ningún problema, son compatibles. No así, al revés, no son del todo compatibles con la expansión y la contracción de los materiales. Distinto es el barro sobre el ladrillo. El barro es mucho más flexible y lo permite, pero no funciona bien de la otra manera. O sea, el barro es muy compatible con el cemento, el cemento no es tan compatible con el barro. Es uno de los fuertes de la bioclimática. Nosotros podemos trabajar con técnicas de aclimatización pasiva o de calefacción pasiva. ¿Por qué hablar de aclimatar? Porque podemos enfriar una casa o calentar una casa con técnicas pasivas que no requieren una inversión en tecnología sofisticada ni grandes inversiones económicas desde lo que es el diseño bioclimático. Podemos utilizar barro, podemos utilizar un muro trombe, podemos utilizar cañerías enterradas, que le dicen el pozo canadiense, chimeneas de calor. Hay muchas maneras de intervenir una construcción tradicional y ayudar a aliviar muchas veces las patologías energéticas a través de todas estas técnicas de arquitectura bioclimática. Cualquier persona con la capacitación adecuada y el acompañamiento adecuado podría construir su vivienda. La realidad es que son conocimientos que se pueden aprender. Hay muchos profesionales hoy brindando capacitaciones, talleres y charlas sobre estos temas. Erróneamente se cree que uno, al no asesorarse por un profesional, va a ahorrar dinero. La realidad es que en ese proceso de aprendizaje de prueba y error, muchas veces se pierde mucho tiempo y mucho material, que termina resultando un gasto muy por arriba de lo que hubiera sido buscar un asesoramiento técnico en el momento apropiado. Y también la otra es que resolver una situación problemática, una patología estructural, una patología constructiva, siempre va a ser más caro que haberlo hecho bien de entrada. Cualquier pregunta, duda, incertidumbre, no duden en consultar. Para eso estamos, estamos abriendo las posibilidades constructivas para los distintos profesionales también y para la gente que quiera acceder a una vivienda de estas características. Muchas gracias a ustedes. Saludos. Muchísimas gracias Sebastián por esta entrevista online. Es muy interesante este tema de la construcción natural, ya que protege el medio ambiente y además nos permite reducir el consumo de energía. Y llegamos al final de nuestro programa Arquitectura en Primer Plano. La semana que viene, en nuestra sección HxB, vamos a ver el resultado final del armado de vigas. En nuestra sección Deco vamos a ver un informe sobre cortinas y mamparas de baño. Y en Proyectando tenemos una entrevista con la arquitecta Romina Comerci. Quiero agradecer a todos ustedes por estar ahí, por acompañarnos cada semana, a nuestros auspiciantes que hacen posible este programa, a Coxie por esta ropa hermosa, por supuesto a Perren y a Tabai por darnos todos los materiales para nuestra sección HxB. Seguimos con la cuarentena, así que quédate en casa y aprovecha este momento para entrar a nuestro canal de YouTube y poder ver todo el contenido de nuestros programas. Además, podés seguirnos y darle like a todas nuestras redes sociales. Muchas gracias, muy buenas noches y nos vemos la semana que viene con mucho más Arquitectura en Primer Plano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!